Las 40 cualidades esenciales, una descripción ampliada. 1. Responsabilidad. Ser responsable implica asumir las consecuencias de las propias acciones, tanto las positivas como las negativas. Significa cumplir con los compromisos adquiridos y responder por las decisiones tomadas. Una persona responsable es alguien en quien se puede confiar y con quien se puede contar para llevar a cabo las tareas asignadas. 2. Honestidad. La honestidad es la base de cualquier relación sana y duradera. Ser honesto significa decir la verdad, incluso cuando es difícil o incómodo. También implica ser auténtico y transparente en las propias acciones y pensamientos. Una persona honesta es alguien en quien se puede confiar y con quien se puede construir una relación basada en él. Respeto mutuo. 3. Integridad. La integridad se refiere a actuar de acuerdo con los propios valores y principios éticos, incluso cuando nadie te ve. Significa hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o impopular. Una persona con integridad es alguien en quien se puede confiar y que siempre se esfuerza por hacer lo que es correcto. 4. Respeto. El respeto implica tratar a los demás con consideración y dignidad, independientemente de sus diferencias. Significa valorar a los demás como personas y evitar juzgarlos o criticarlos injustamente. Una persona respetuosa es alguien que crea un ambiente positivo y acogedor para todos. 5. O comunicación efectiva. La comunicación efectiva es la capacidad de expresar ideas y pensamientos de manera clara, precisa y concisa. También implica saber escuchar atentamente a los demás y comprender sus puntos de vista. Una persona que se comunica efectivamente puede construir relaciones sólidas y resolver conflictos de manera constructiva. 6. Empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Significa ponerse en el lugar de otra persona y ver el mundo desde su perspectiva. Una persona empática es alguien que puede ofrecer apoyo emocional y brindar consuelo a los demás. 7. Trabajo en equipo. El trabajo en equipo es la capacidad de colaborar eficazmente con otros para lograr objetivos comunes. Significa poner las necesidades del equipo por encima de las individuales y trabajar juntos de manera armoniosa. Una persona que trabaja en equipo es alguien que es un miembro valioso de cualquier grupo o proyecto. 8. Liderazgo. El liderazgo es la capacidad de inspirar y motivar a otros para alcanzar metas. Significa tomar la iniciativa, establecer una dirección clara y guiar a los demás hacia el éxito. Un líder es alguien que es respetado y admirado por sus seguidores. 9. Resolución de conflictos. La resolución de conflictos es la capacidad de abordar los desacuerdos de manera constructiva y pacífica. Significa escuchar las diferentes perspectivas, identificar puntos en común y encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas. Una persona que sabe resolver conflictos es alguien que puede mantener relaciones armoniosas y evitar que los problemas escalen. 10. Autoconocimiento. El autoconocimiento es la capacidad de comprenderse a sí mismo, incluyendo fortalezas, debilidades, valores y motivaciones. Significa ser consciente de los propios pensamientos, sentimientos y comportamientos. Una persona que se conoce a sí misma puede tomar decisiones acertadas y alcanzar su máximo potencial. 11. Autoestima. La autoestima es la imagen positiva que se tiene de sí mismo. Significa valorarse como persona y creer en las propias habilidades. Una persona con autoestima alta es alguien que es seguro de sí mismo y que puede enfrentar los desafíos de la vida con confianza. 12. Autocontrol. El autocontrol es la capacidad de regular las propias emociones y comportamientos. Significa no dejarse llevar por los impulsos y actuar de manera racional y responsable. Una persona con autocontrol es alguien que puede mantener la calma en situaciones difíciles y evitar tomar decisiones precipitadas. 13. Adaptabilidad. La adaptabilidad es la capacidad de ser flexible y ajustarse a los cambios. Significa ser capaz de aceptar nuevas situaciones y encontrar formas de prosperar en ellas. Una persona adaptable es alguien que puede superar los obstáculos y alcanzar sus metas incluso cuando las circunstancias cambian. 14. Aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo es la búsqueda constante de nuevos conocimientos y habilidades. Significa estar abierto a nuevas ideas y experiencias, y estar dispuesto a aprender de los demás. Una persona que aprende continuamente es alguien que se mantiene actualizado y que puede crecer tanto personal, como profesionalmente. 15. Creatividad. La creatividad es la capacidad de generar ideas nuevas y originales. Significa pensar de manera diferente y encontrar soluciones innovadoras a los problemas. Una persona creativa es alguien que puede aportar nuevas perspectivas y que puede hacer una diferencia en el mundo. 16. Asertividad. La asertividad es la capacidad de defender los propios derechos e intereses de manera respetuosa. Sin propias necesidades y opiniones. 17. Optimismo. El optimismo es la capacidad de mantener una actitud positiva ante la vida. Significa ver el lado bueno de las cosas y creer en que el futuro será mejor. Una persona optimista es alguien que es contagioso con su entusiasmo y que puede inspirar a los demás a seguir, adelante incluso en tiempos difíciles. 18. Proactividad. La proactividad es la capacidad de tomar iniciativa y actuar sin esperar a que las cosas sucedan. Significa ser un agente de cambio y tomar las riendas de la propia vida. Una persona proactiva es alguien que siempre está buscando nuevas oportunidades y que está dispuesta a asumir riesgos para alcanzar sus metas. 19. Sentido del humor. El sentido del humor es la capacidad de encontrar el lado divertido de las situaciones. Significa reírse de uno mismo y no tomarse la vida demasiado en serio. Una persona con sentido del humor es alguien que puede crear un ambiente agradable y que puede ayudar a aliviar el estrés de los demás. 20. Compasión. La compasión es la capacidad de sentir y comprender el sufrimiento de los demás. Significa preocuparse por los demás y querer ayudarlos a aliviar su dolor. Una persona compasiva es alguien que es amable y generosa, y que siempre está dispuesta a ofrecer una mano amiga. 21. Generosidad. La generosidad es la disposición a compartir lo que se tiene con los demás, tanto material como inmaterial. Significa dar sin esperar nada a cambio y hacer las cosas por el simple hecho de querer ayudar. Una persona generosa es alguien que es apreciada por su bondad y su espíritu altruista. 22. Lealtad. La lealtad es la fidelidad y el compromiso con las personas o las causas que son importantes para nosotros. Significa estar ahí para los demás en las buenas y en las malas, y defenderlos incluso cuando no están presentes. Una persona leal es alguien en quien se puede confiar y que siempre estará ahí para apoyarnos. 23. Paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar situaciones difíciles o molestas sin perder la calma. Significa ser comprensivo y tolerante con los demás, y no dejarse llevar por la ira o la frustración. Una persona paciente es alguien que puede mantener la calma bajo presión y que puede esperar a que las cosas sucedan a su ritmo. 24. Persistencia. La persistencia es la capacidad de seguir adelante a pesar de los obstáculos y las dificultades. Significa no rendirse fácilmente y estar dispuesto a seguir esforzándose hasta alcanzar los objetivos. Una persona persistente es alguien que es admirable por su determinación y que siempre está dispuesta a dar un paso más. 25. Realismo. El realismo es la capacidad de ver el mundo tal como es, sin idealizarlo ni distorsionarlo. Significa ser objetivo y analítico en la evaluación de las situaciones, y no dejarse llevar por las emociones o los deseos. Una persona realista es alguien que tiene los pies en la tierra y que puede tomar decisiones acertadas basadas en la realidad. 26. Resiliencia. La resiliencia es la capacidad de superar las adversidades y salir fortalecido de ellas. Significa ser capaz de adaptarse a los cambios y aprender de las experiencias negativas. Una persona resiliente es alguien que es admirable por su fuerza y su capacidad para superar los obstáculos. 27. Resolutivo. La capacidad de resolver problemas es la habilidad de identificar un problema, analizarlo y encontrar una solución efectiva. Significa ser creativo e ingenioso, y estar dispuesto a pensar fuera de la caja. Una persona que sabe resolver problemas es alguien que es valioso en cualquier equipo o proyecto. 28. Respetuoso. El respeto implica tratar a los demás con consideración y dignidad, independientemente de sus diferencias. Significa valorar a los demás como personas y evitar juzgarlos o criticarlos injustamente. Una persona respetuosa es alguien que crea un ambiente positivo y acogedor para todos. 29. Responsable. Ser responsable implica asumir las consecuencias de las propias acciones, tanto las positivas como las negativas. Significa cumplir con los compromisos adquiridos y responder por las decisiones tomadas. Una persona responsable es alguien en quien se puede confiar y con quien se puede contar para llevar a cabo las tareas asignadas. 30. Seguro de sí mismo. La seguridad en uno mismo es la confianza en las propias habilidades y capacidades. Significa creer en uno mismo y en la capacidad para alcanzar las metas. Una persona segura de sí misma es alguien que es capaz de tomar decisiones acertadas y que puede enfrentarlos. Desafíos de la vida con confianza. 30. La sensibilidad es la capacidad de comprender y sentir las emociones de los demás. 30. Continuación. 32. Sincero. La sinceridad es la honestidad en las palabras y acciones. 31. Significa decir la verdad, incluso cuando es difícil o incómodo. 32. Una persona sincera es alguien en quien se puede confiar y con quien se puede construir una relación basada en él. 33. Respeto mutuo. 33. Sociable. La sociabilidad es la capacidad de disfrutar de la compañía de los demás y de establecer relaciones con facilidad. Significa ser extrovertido y abierto a conocer gente nueva. Una persona sociable es alguien que es agradable para estar con ella y que puede crear un ambiente animado y divertido. 34. Solidario. La solidaridad es el sentimiento de unidad y apoyo hacia los demás, especialmente en situaciones difíciles. Significa estar dispuesto a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Una persona solidaria es alguien que es admirable por su bondad y su espíritu altruista. 35. Tenaz. La tenacidad es la persistencia en la consecución de un objetivo, a pesar de los obstáculos y las dificultades. Significa no rendirse fácilmente y estar dispuesto a seguir esforzándose hasta alcanzar las metas. Una persona tenaz es alguien que es admirable por su determinación y que siempre está dispuesta a dar un paso más. 36. Trabajador. Ser trabajador significa ser diligente y dedicado al trabajo. Significa esforzarse para completar las tareas de manera eficiente y eficaz. Una persona trabajadora es alguien que es un miembro valioso de cualquier equipo o proyecto. 37. Valiente. La valentía es la capacidad de enfrentar el peligro o el miedo sin dudarlo. Significa ser fuerte y decidido, y estar dispuesto a defender lo que es correcto. Una persona valiente es alguien que es admirable por su coraje y que puede inspirar a los demás a enfrentar sus propios miedos. 38. Visionario. Un visionario es alguien que tiene la capacidad de ver el futuro y de imaginar nuevas posibilidades. Significa ser creativo e innovador, y estar dispuesto a tomar riesgos para alcanzar sus metas. Una persona visionaria es alguien que puede cambiar el mundo y que puede inspirar a los demás a seguir sus sueños. 39. El observador. La capacidad de observación es la habilidad de prestar atención a los detalles y de notar lo que sucede a nuestro alrededor. Significa ser perspicaz y analítico, y estar dispuesto a aprender de lo que vemos. Una persona observadora es alguien que puede comprender mejor el mundo que la rodea y que puede tomar decisiones, acertadas basadas en la información que recopila. 40. Curioso. La curiosidad es el deseo de aprender y de explorar nuevas cosas. Significa ser abierto a nuevas experiencias y estar dispuesto a hacer preguntas. Una persona curiosa es alguien que siempre está buscando nuevas formas de aprender y crecer.